Ay, qué dolor, quiete mi corazón, abrete los brazos de la luna Sáquenlo ya, sáquenlo ya, el dolor que siento dentro de mi alma Ay, qué dolor, quiete mi corazón, abrete los brazos de la luna Sáquenlo ya, sáquenlo ya, el dolor que siento dentro de mi alma Ese hombre malvado como me engañó, ese mentiroso como me limpió Métanlo ya, métanlo ya, a la cárcel para no verlo en mi vida Ese hombre malvado como me engañó, ese mentiroso como me limpió Métanlo ya, métanlo ya, a la cárcel para no verlo en mi vida Ay, qué dolor, quiete mi corazón, abrete los brazos de la luna Sáquenlo ya, sáquenlo ya, el dolor que siento dentro de mi alma Ay, qué dolor, quiete mi corazón, abrete los brazos de la luna Sáquenlo ya, sáquenlo ya, el dolor que siento dentro de mi alma Este hombre malvado como me engañó, es el mentiroso, todo me limpió Métanlo ya, métanlo ya, a la cárcel para no verlo en mi vida Este hombre malvado como me engañó, es el mentiroso, todo me limpió Métanlo ya, métanlo ya, a la cárcel para no verlo en mi vida Para la congregación santiadera, en Guadalmarca, Edgar, Lucho, Clavis, Toledad, Marisol Carhuamaca Salud, salud, Milton Remigio Y como goza de la vida, Bernardo Ricaldi Chispe